Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. El día de hoy les traigo algunas ideas de cómo pueden decorar su patio o terraza en esta temporada navideña. ¡Comenzamos! Para la idea número uno vamos a utilizar una maceta de plástico en color rojo. También estaremos utilizando un destapa caño, pero solamente vamos a utilizar la parte de arriba. Voy a separar las dos piezas y aquí como pueden ver retiré la etiqueta. Y también estaremos utilizando este pedazo de madera. Y lo que voy a hacer con esas dos piezas es pintarlo de color blanco. A mí me gusta pintarlo con esta esponjita. El acabado queda más bonito, pero si tú quieres puedes utilizar una brocha. Después de pintar las dos piezas, los vamos a dejar a que se sequen totalmente. Y mientras tanto vamos a empezar con la maceta y vamos a utilizar un pedazo de espuma floral. Ahora para que eso tenga un poquito más de peso, estaré utilizando arena. Aquí puedes utilizar también piedras o incluso lo puedes hacer también con cemento. Para que quede más fuerte y más estable. Y cuando tenga las dos piezas ya listas y secas, ahora vamos a pegarlas. Lo voy a pegar en el centro. Y para que eso quede más reforzado, voy a poner silicón caliente alrededor. Recuerda que si tienes un pegamento que sea más fuerte, puedes utilizarlo. Ahora, después de haber unido las dos piezas, ahora la vamos a insertar en la parte de en medio de la maceta. Y para decorar esta parte de abajo, estaré utilizando algunas ramas nevadas. Yo estoy utilizando esas que tengo en esos momentos, pero tú puedes utilizar las ramas nevideñas que tú desees. Como pueden ver, solamente las estoy colocando alrededor de toda la maceta. Esas ramas tienen bastante volumen. Voy a utilizar cuatro alrededor y una en la parte de en medio. Ahora vamos a colocar esa luz LED que tiene la forma de unas estrellitas. Estas son de la tienda del dólar. Son súper bonitas. Y la cajita en donde están las pilas, lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en la parte de atrás. Así de esa manera tú lo puedes prender y apagar las veces que tú quieras. Y ahora las luces las vamos a acomodar entre las ramas. Estas traen diez lucecitas solamente, así que es una luz que es muy pequeña, así que esto va a quedar perfecto para esta maceta. Pero esta parte es opcional, si lo quieres poner está bien, si no, no pasa nada. Y para que se vea aún más navideño y más bonito, estoy colocando algunas esferas en color rojo y dorado. Arriba vamos a pegar un moño en color rojo y encima vamos a poner un candil en color blanco. Esa idea la quise poner al lado de mi puerta, pero tú lo puedes poner en cualquier rinconcito que tú desees. Para la idea número dos vamos a utilizar dos macetas, una la volteé y la puse en la parte de abajo y la otra arriba. De esa manera es como esto queda más alto. Esa idea ya se les había enseñado, era aquí en donde teníamos una fuente y eso está relleno de arena. Así que para darle otro uso, ahora vamos a poner algunas ramas navideñas. Esas son las que utilizamos en la primera idea. Esas me gustan utilizarla porque tienen mucho volumen. Ahora en los espacios que quedaron vacíos vamos a utilizar esas ramas, pero son más pequeñas y tiene otro tono de color. Es un verde más claro, así que eso va a hacer que se vea aún más bonito este arreglo. Ahora voy a acomodar las hojas un poquito para afuera. Después voy a colocar más ramas, pero unas van a ser verdes y otras nevadas. Y esa la vamos a poner en medio de las ramas más pequeñas. Después de haber hecho todo esto, ahora tú en medio podrías poner otra maceta con agua y podrías hacer tu fuente. Pero en esta ocasión quiero que se vea un poquito diferente. Y en medio le voy a agregar estas ramas. De esas solamente voy a utilizar tres. Esas son muy bonitas y son un poquito más largas. Ahora en medio vamos a utilizar esas luces. Esas son luces que son LED y las encuentras en Costco. Y aquí te enseño cuánto cuesta cada cajita, pero traen dos ramas. La cajita en donde se ponen las pilas la vamos a colocar en la parte de atrás y ahora las ramas las vamos a insertar en la parte de en medio. Después de insertarlo, ahora voy a abrir las ramas para que tengan más volumen. Las voy a acomodar muy bien. Y si tienes alguna maceta que tenga algunas hojas, aunque no sean navideñas, puedes insertarles esas ramas. Y de esta manera le des ese toque navideño a tu terraza o patio. Vámonos para la idea número 3. Y para eso vamos a utilizar dos árboles del dólar. Esas son árboles que son muy pequeñitos. Pero esos árboles tú los puedes encontrar en cualquier lugar en donde vendan cosas navideñas. Voy a retirar de un solo árbol la pieza que va en la parte de abajo en donde se ponen las patitas y la otra se la voy a dejar. Y lo que quiero hacer con esa idea es unir los dos árboles. Quiero que quede más alto, así que aquí en medio en donde está el fierro, lo voy a pegar debajo del otro árbol. Ahora para que eso quede muy firme y no se mueva para nada, voy a utilizar dos cintillas en color blanco. Creo que también las consigues en varios colores, también las se viste en color negro. Y vamos a amarrarlo, pero como pueden ver se mueve un poquito, así que abajo vamos a poner una cintilla más. Lo voy a apretar muy bien para que este árbol se mantenga derecho, no quede todo chueco, así que lo voy a apretar muy fuerte y lo que sobre lo vamos a cortar. Abajo voy a poner las patitas, pero eso si tú gustas puedes ponerlo en una maceta para que se vea aún más bonito. Y ahora vamos a abrir cada rama. Amigas, les comento que la próxima semana me acompañen porque estaré empezando con algunos videos de la decoración de mi hogar y vamos a decorar la sala y el comedor, así que el próximo video no se lo pierdan. Ahora te quiero enseñar cómo está el árbol. Como pueden ver en la parte de en medio, está como deforme. Entonces, para que se vea más bonito, vamos a agregar esta guirnalda. Lo que sí fue cortar algunas tiras y ahora los vamos a amarrar. De esa manera este árbol va a quedar un poquito más relleno y la cintilla que pusimos con eso mismo lo vamos a tapar. Aquí en medio es donde más ramas necesitaba, así que aquí vamos a poner varias para que se pueda rellenar ese espacio y el árbol puede quedar parejo. También estuve agregando algunas ramas, tanto arriba como abajo, para que así de esta manera este árbol quede más relleno y tupido. Esa idea te la quise enseñar utilizando dos árboles pequeños, pero tú si quieres que quede más alto, puedes utilizar tres o cuatro piezas. Así que yo hice dos árboles, aquí te los enseño cómo quedaron. El más grande utilicé solamente tres piezas y mira lo bonito que están. Pero quiero que se vean nevados, así que vamos a utilizar pegamento blanco, bicarbonato y espuma para afeitarse. Vamos a empezar a hacer esta mezcla y lo primero que pondré va a ser el bicarbonato. Utilicé una tacita. Ahora voy a agregar el pegamento, no lo voy a vaciar todo, voy a dejar un poquito. Y ahora con una cuchara lo voy a mezclar muy bien. Estaba un poquito seca la mezcla, así que le agregue un poquito más de pegamento, así que sí utilicé todo el frasquito. Y de nuevo lo vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a agregar la espuma para afeitarse. Aquí tú decides la cantidad que quieras utilizar y de nuevo lo vamos a mezclar. Después de que tengas lista tu mezcla, ahora la vamos a poner con las manos, pero lo voy a poner con un guante para no mancharme tanto. Tengo dos árboles pequeños en mi comedor y se los enseñé el año pasado, así que me inspiré en esos árboles para hacer esta idea. Pero quería unos en mi terraza, así que se me hizo esta idea perfecta para poder utilizar aquí en este lugar. La mezcla que hicimos nos debe de alcanzar para los dos árboles, porque sí fue bastante. Pero si a ti te gusta el nevado, lo puedes hacer y si no, lo puedes utilizar así verdes como están. La verdad yo te lo recomiendo que lo hagas, porque sí, al final quedó muy bonito. Los pasos para hacer esa idea, como vieron, fue súper fácil de hacer. Solamente tómate un tiempo de amarrar los árboles. Y lo mejor de todo es que esa idea es muy económica. Aquí te lo quiero enseñar de cerquita cómo es que luce. Y mientras más grumos tenga o más pedacitos tenga, más bonito se va a ver. Así que antes de que la mezcla se seque, voy a usar una vez más el bicarbonato y con las manos lo vamos a vaciar hacia arriba. De esta manera va a quedar un poquito más blanco y se va a ver más nevado. Después lo vamos a dejar por unas cuantas horas para que se seque totalmente. Y después sacude tu árbol para que todo el bicarbonato caiga. Ahora les dejo algunas imágenes para que puedan ver lo hermoso que quedaron esos árboles. Para la siguiente idea vamos a utilizar estas luz solares. Yo conseguí estas en color amarillo, azul, verde y rojo. Estas son de la tienda del dólar. Estas las puedes utilizar de dos formas. Las puedes colgar o las puedes utilizar así como están. Yo las quiero utilizar colgadas, así que para ello voy a utilizar esos ganchitos en color blanco. Y esas luces yo las quise poner en la cerca. Así que pegue los ganchitos y ahora voy a colgar las luces. Y así de fácil y rápido es como le puedes dar ese toque navideño a tu patio terraza. Para la siguiente idea vamos a utilizar estos arros de metal. Esto se utiliza para que la podamos colgar. Y las encuentras en la tienda del dólar, pero esta bolsita se la voy a retirar. Como pueden ver eso se mueve demasiado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar una cintilla en color blanco. Las voy a amarrar tanto arriba como en la parte de abajo. Y así es como quedó. Ahora no se mueve para nada. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a utilizar un listón de cuadritos. Tú puedes utilizar el listón de tu preferencia. Y lo vamos a amarrar en la parte de arriba. Esto es para que esto se cuelgue. Lo voy a amarrar perfectamente porque esto va a cargar el peso. También estaremos utilizando hilo de yute. Y lo voy a amarrar aquí en la parte de en medio. Pero para que eso no se mueva, lo voy a pegar con silicón caliente. Ahora vamos a hacer algo súper fácil. Lo vamos a enrollar. Vamos a dar varias vueltas. Pero como esto es redondo, entonces para que el hilo no se mueva y no se caiga después todo. O no se deshaga. Vamos a poner algunos puntos de silicón caliente. Eso solamente lo vamos a hacer al principio. Y después vamos a dar varias vueltas. En ese día tú decides qué tan tupido quieres hacer tu bola. Así que yo quise que se viera un poquito los orificios. Así que di varias vueltas, pero sin tapizarlo. Al final así es como quedó. Y para darle ese toque navideño, aquí en medio, arriba, vamos a pegar algunas ramas. En medio de las ramas vamos a pegar un moño grande. Y listo amigas, aquí te dejo el resultado final. Para la última idea vamos a utilizar filtros para el café. Estos son desechables. Y vamos a utilizar de 12 a 13 filtros. Lo que vamos a hacer es doblarlos. Lo vamos a dejar así de esta manera como unos abanicos. Y en la parte de en medio vamos a formar una línea. Y con esa idea lo que vamos a hacer es formar unas esferas grandes. Así que este paso lo vamos a hacer exactamente con los 12 filtros. Después de que tengas todos ya dobladitos, ahora lo que vamos a hacer es que uno por uno los vamos a abrir. Y aquí en la parte de en medio vamos a formar una línea. Yo voy a utilizar el silicón caliente, pero tú puedes utilizar el pegamento que tú desees. De nuevo vamos a agarrar otro filtro y vamos a hacer lo mismo. Solamente vamos a hacer una línea en la parte de en medio. Después de haber puesto pegamento en medio, ahora vamos a tomar una vez más el filtro, pero en la parte de arriba vamos a hacer dos líneas. Y arriba vamos a pegar el siguiente filtro. Vamos a hacer el mismo paso colocando dos líneas de pegamento hasta que terminemos de pegar todos los 12 filtros. Voy a pegar el último filtro. Y ahora en la parte de en medio voy a formar una línea, lo voy a hacer casi por la mitad. Y ahora vamos a pegar un pedacito de estambre. Tú puedes utilizar hilo de yute o alguna cuerda que tú desees. Y de nuevo vamos a hacer dos líneas. Y ahora voy a tomar el primer filtro que pusimos y lo vamos a pegar. De esta manera es como se va a cerrar esta enorme esfera que hemos formado. También vamos a utilizar un tape en color dorado. Ese lo encuentras en Walmart. Y lo que vamos a hacer con ello es que vamos a formar la parte de arriba de la esfera. Pero como este tape que vamos a utilizar es suave, no tiene fuerza, así que voy a utilizar cartulina. Y aquí es donde vamos a pegar el tape. Esta tira que estamos recortando va a medir 29 centímetros. Me gustó esa medida que le puse porque quedó perfecto en la parte de arriba. Pero tú puedes darle la medida que tú desees. Lo que sobró de la cartulina lo voy a recortar. Y para que esto se pueda enrollar y quede bonita la forma de arriba, voy a utilizar una vela. También podrías utilizar una taza. Eso lo hice para que la cartulina no se cortee y se doble bonito. Ahora voy a pegar las puntitas. Y así de redondito es como quedó esto. De esta manera no se cortea tanto la cartulina. Y por último lo vamos a pegar en la parte de arriba. Ese día lo puedes utilizar también en tu patio o terraza. Pero aquí te enseño que también yo lo puse en un rinconcito del cuarto de mi hija. Y así de hermoso es como luce. Así que ese día tú lo puedes hacer para decorar cualquier rinconcito. Espero que esas seis ideas que les traje con mucho cariño les hayan gustado y se hayan inspirado. No olviden acompañarme en mi próximo video porque les estaré trayendo más ideas navideñas. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye.